50 años de existencia celebró el Liceo José Victorino Lastarria durante una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Regional de Rancagua. En la instancia, encabezada por el Intendente Regional Pablo Silva Amaya, se destacó la labor integradora de este establecimiento educacional fundado en el año 1966 y su aporte a la enseñanza de los jóvenes de la región. Saludar a toda la comunidad educativa del Cielo Victorino Lastarria, cumplen 50 años, si uno lo compara con la vida de uno es una etapa ya de consolidación, ya 50 años habla de un establecimiento educacional que ya tiene tradición y este es el caso de la Comuna Rancagua de este colegio y por otro lado también un establecimiento educacional que esperamos que sus alumnos estudien en lo que va a ser la Universidad de O'Higgins, que va a iniciar su inicio a sus clases, ¿no es cierto?, en marzo del 2017. El Liceo se creó en el año 1966 cuando estábamos entrando a una reforma educacional y fue el primer Liceo que acogió la modalidad damas y varones. Este establecimiento humanístico-científico, cuyo nombre se ha dedicado al ilustre ciudadano historiador y político rancaguino José Victorino Lastarria, se destaca especialmente a través de su oferta educativa en las especialidades de gastronomía y enfermería. Nosotros el día de hoy cumplimos 50 años, que es bicentenario, y nuestro Liceo tomó la iniciativa de realizarlo acá en el teatro para ser más formal y invitar a toda la comunidad educativa y tanto de lo exterior. Estoy estudiando gastronomía y planeo seguir estudiando algo más y gastronomía tomarlo igual como algo más para trabajo, algo igual, no una especialidad mala, es bastante bonito. Partir por felicitar a todos los alumnos, a la comunidad educativa del Liceo, reconocer el aporte que ha hecho a la comuna de Rancagua y a la región y nosotros como hoy no vamos a estar justamente detrás de ellos. Pero además queremos hacerle un llamado a aquellos que ya cumplieron 18 años, que este 23 de octubre vayan a votar, igual que los profesores que los han apoderado, hay que tener responsabilidad cívica y este 23 de octubre es importante que vayan todos a dar su opinión. Desde su creación, el Liceo atiende a estudiantes de la más amplia diversidad e inclusión social y en el año 2006 creó la especialidad de atención de adultos mayores. Hoy, este establecimiento de enseñanza media técnico profesional cuenta con una matrícula de 700 alumnos. Gracias. 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 Gracias.